El final de este viaje por Galápagos es un recorrido por la historia de la vida en la Tierra. Ríos de lava en paisajes de otro mundo. Animales protegidos que viven en paz, bajo el agua y en tierra firma. Una isla especial en un entorno único. Bienvenidos a Isabela. Vamos a descubrir esta isla volcánica, una de las segundas más jóvenes, la más grande y con muchísimas cosas. Por cierto, que no os lo he dicho, este look tan fashion, nos lo hemos puesto en el barco porque es que nos estábamos abrazando del sol. ¡Qué bonito! Es verdad que solo acabamos de llegar, pero esta isla de Isabela es mucho más lo que yo esperaba encontrar en Galápagos, algo mucho más virgen, alucinante. No es que no nos haya gustado lo de antes, lo hemos disfrutado muchísimo, pero es que este lugar deja sus palabras. Seguro que muchos ya sabéis la fascinación que tengo con los lugares volcánicos. Fijaos, aquí se notan perfectamente las coladas de lava viniendo, solidificándose. Y todo esto era una zona que se quedó cubierta de lava, pero por abajo seguramente una burbuja de gas o un montón de arena que después el mar se llevó. ¿Veis esta cueva de aquí? Esto está totalmente hueco por debajo, que puede entrar y de hecho, pues como veis llega hasta el mar, que es una zona volcánica, no de playa. Y como os contaba en la otra isla, yo estoy aquí junto con Naciones Unidas para ayudar con el esfuerzo de recuperación sostenible de las islas. Este es un lugar increíble en el que se está reabriendo el turismo porque aquí, por cierto, ya la gran mayoría de la población está vacunada. La naturaleza virgen de Isabela está presente a cada paso. Paisajes volcánicos, manglares y playas son la tónica habitual de la isla que se formó mediante la fusión de seis grandes volcanes submarinos. Y por cierto, igual que en la isla de Santa Cruz, aquí también hay galápagos gigantes en estado salvaje. Pues, no sin esfuerzo, hemos subido aquí hasta el Cerro Orchilla. Sí, sí, es que hace bastante calor. Y aquí se ven varios volcanes, varios cerros, el mar, incluso alguna de las islas que están enfrente. El camino hasta aquí es, la verdad, precioso. No tiene nada que ver con la otra isla de la que venimos, desde Santa Cruz. Hay playas, manglares, tortugas por el camino. Bueno, la verdad es que vale muchísimo la pena venir hasta aquí. Y nada, todavía tenemos que llegar hasta el Muro de las Lágrimas, que es un lugar histórico muy importante de aquí. Os quería enseñar una cosa muy curiosa que he visto desde el barco viniendo para aquí. ¿Veis esta especie de media luna? Es esa islita de ahí que en realidad es un volcán al que le falta la mitad porque se cayó la otra mitad. A mediados del siglo XX, cuando las Islas Galápagos no eran más que un lugar remoto con una cárcel, se obligó a presos a construir este muro, que no tenía ninguna finalidad. Custó la vida a cientos de reos y hoy se conserva en recuerdo de una época que, por suerte, jamás volvió a repetirse. A esta también le llaman la Isla Olvidada. Aquí solo viven 3.000 personas y las casas, las construcciones, los hoteles, los restaurantes... Hay un poquito menos de todo y además es todo, digamos, más pequeñito. Sin embargo, es una de las islas que más naturaleza tiene que ofrecer. Ya os digo que nos lo han recomendado en todas partes. El camino de casi todos los visitantes de Isabela pasa por uno de los responsables de la existencia de esta isla. Este megavolcán tiene el segundo cráter más grande del mundo, 9 kilómetros de diámetro en su parte más ancha. De los seis grandes volcanes de la isla, cinco están activos y hacen de esta una isla viva y en expansión. Buenos días desde Isabela. Hoy, como el mar está un poco picado, nos hemos venido al volcán Sierra Negra con nuestra guía Tanja, guía oficial del Parque Nacional. Importante recordar que siempre hay que venir con guía. El volcán Sierra Negra es el que ha dado origen a la isla de Isabela. Y de hecho, para que os hagáis una idea del tamaño de esta isla, constituye el 60% de la masa de tierra de las islas Galápagos. Imaginaros, en comparación con otras, cómo es de grande. Una cosa muy curiosa, fijaos aquí en el mapa, está puesto el volcán Chico, el jaboncillo. Hubo una erupción en 2005 y otra en 2018, así que le tuvieron que poner un poco de típex encima. Porque estos son volcanes activos, así que nunca se sabe cuándo va a ser la siguiente erupción. Este es uno de los volcanes más activos de Galápagos. En 2018, la tierra rugió por última vez y continuó añadiendo capas de lava a las enormes praderas de piedra volcánica que dejaron las anteriores erupciones. Con algo más de medio millón de años, a este volcán aún le queda mucha vida por delante. Aquí en Galápagos, todo lo que veáis creciendo, que no sea bajito, que no sea arbusto, es una especie introducida, lo cual significa que es una especie invasora. Ahora hay mucho control sobre esto, pero hace muchos años, cuando no se tenía el cuidado que se tiene ahora, se introdujeron un montón de especies vegetales y animales. Una de ellas es la guayaba, que de hecho es una plaga. Se cultiva aquí, pero también está por toda la isla de forma salvaje. Una guayaba tiene cientos de semillas, con lo cual es imposible prácticamente de controlar. Para ser una plaga estás bien buena. Es también el motivo por el que en el aeropuerto hay tantísimos controles para estar seguros de que no llevas especies que puedan ser un problema en el futuro. El camino continúa por una zona menos visitada, el volcán Chico, pero que es uno de los lugares más impresionantes del mundo. Vais a ver. Increíble este lugar, unas vistas alucinantes además, también con las vistas al mar. Y estaba aquí en el suelo, he preguntado a nuestra guía, porque hay un tipo de piedra muy porosa que apenas pesa. Se llama AA, es un concepto, la palabra es hawaiana. Los gases se quedan aquí atrapados y hay un montón de microperforaciones por dentro. Esto, por cierto, no se os ocurra llevároslo, aparte porque os lo van a detectar en el escáner, porque obviamente esta zona hay que protegerla y dejarla tal cual está. La parte más roja que veis es porque es alta en hierro y de hecho, mirad, me voy a venir para acá para que veáis eso que hay ahí al fondo, que parece como una cascada, literalmente fue una cascada de lava. Estaba más líquida y cayó por ahí y de hecho es que se quedó seco. Capa de lava sobre capa de lava de diferentes erupciones. Esta de aquí se ha roto y se ve la de abajo y aquí está rota y se ve la de abajo. Alucinante, de verdad. Y aquí mirad este lugar, qué alucinante. Toda esta parte que está más verde, me han contado que hace 20-30 años se veía las fumarolas y los gases salir. Hoy es una de las zonas más verdes de aquí. Aquí además se recoge el agua de lluvia, hay menos viento, en fin. Todas las condiciones perfectas para que los helechos vivan aquí abajo, que parece un mundo perdido como de película, como que te vas a meter ahí y de repente encontrar una civilización diferente. Hasta aquí se puede llegar. No todo el mundo llega hasta aquí, pero vale muchísimo la pena. Increíble los colores, increíble el paisaje. La vista, se ven como tres islas más. Guau, increíble. Ahí tenemos una de las bahías de Isabela y todo lo que sigue por detrás de Isabela, porque ya os digo que es una isla muy grande. Qué flip estar aquí. Guau, increíble. Bueno, llevamos un rato de travesía y hoy hemos venido a la joya de Isabela, se llama Túneles, vamos a hacer muchísimo snorkel por aquí y además tenemos la suerte de que por fin ha salido el sol, así que básicamente esto es lo que hemos venido a hacer a Isabela. Ahora sí es hora de hacer snorkel, es un arte entrar aquí nuestro capitán, muchas gracias. ¿Qué tal? Buscan la ola para no tocar con el fondo del barco las piedras y ahora vamos a ponernos el wetsub porque vamos a ver liburones, tortugas y caballitos de mar. ¡Wow! Pues vamos al agua. ¡Gracias! 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 Aquí en Isabela hay diferentes tipos de hoteles. Hay más estilo backpacker, más de lujo. Nosotros hemos elegido el más eco-friendly que hemos podido encontrar. Se llama Isamar. Son unas pequeñas cabañitas que están aquí frente al mar. De ahí lo de Isamar. En toda Isabela, la verdad, todo hay que decirlo, se hace bastante esfuerzo con el tema ambiental, sobre todo con el tema de separación de residuos, pero en este hotel hay algunos detalles como que todos los jabones son biodegradables que a mí me encantan. Una cosa que la verdad es que no comentamos nunca y nosotros tenemos muy presente siempre, es el tema de la radiación solar. Uno no se da cuenta porque a veces está nublado y parece que no hace sol, que no te vas a quemar y resulta que aquí, por ejemplo, nos pasó también en la isla de Pascua. Sí, yo tengo el reloj este que me avisa cuando la radiación pasa de 7. Lo miréis como lo miréis, efectivamente, cuando pasa de 7. Aquí estamos en 11, que es la máxima. Protegeros es lo más importante, que lo tengáis en cuenta porque yo siento que a veces parece que simplemente nos guiamos por lo que nos parece del sol. ¡Ay, cómo vamos a echar de menos a estos bichitos! ¡Hala, al agua! Pues aquí acaba este apasionante, no tengo palabras, la verdad, para describir lo que hemos vivido en las Islas Galápagos. Ha sido increíble y además ahora tenemos un nuevo animal favorito. Y además tenemos muchos motivos para volver porque nos quedan muchas islas por ver. Aquí hay muchísimas formas de ver las Islas Galápagos. Hay una parte más salvaje, hay una parte más urbanizada, se pueden hacer tours, se pueden hacer cosas por cuenta de uno. Este es un destino, la verdad, muy sorprendente. Nos quedamos con ganas de ver mucho más, así que seguro que volveremos en otra ocasión. ¿Nos podemos llevar un lobito de mar para tener en casa junto con Tofu? La verdad es que son como perritos. Bueno, muchísimas gracias por ver este vídeo o estos vídeos. Bueno, nos vamos felices de aquí. Ya me callo, espero que os hayáis quedado con ganas de ver este paraíso. ¡Un abrazo! ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!